Yo sé que esta noche a la ciudad no llegará Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que en un momento ya no podré Acostumbrarme a moverme y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me fijas a poco Te desare a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me fijas a poco Te desare a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me fijas a poco Te desare a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño y nada más